En los últimos días, trabajadores del sector público se han manifestado en contra del anteproyecto de ley del servicio público. Es necesario defender la estabilidad de los trabajadores con esa ley nefasta que pretenden aprobar, que es la ley del servicio público. Pero, ¿qué es la ley del servicio público? Es una iniciativa que busca establecer una regulación para obligar a que las contrataciones del personal de las instituciones públicas sean basadas en la capacidad, el mérito y la honestidad, con el fin de tener instituciones estatales cuyos servicios sean la calidad y un estado más eficiente. Al mismo tiempo, también la ley desarrolla otros mecanismos para los ascensos de los empleados, digamos, o las mejoras salariales dentro de los empleados en una escala con relación a la preparación académica. En la actualidad, hay 230.000 empleados en los tres órganos del Estado y solo el gobierno central tiene 160.000. Los empleados del órgano legislativo representan el 1%, el órgano ejecutivo el 89%, el órgano judicial un 6%. Órganos independientes como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, entre otros, representan el 4%. En el gobierno, las áreas que más empleados tienen son la policía con 28.810 elementos, salud con 29.341, educación con 47.067 y el área administrativa con 54.837 empleados. Los sindicalistas aseguran que la nueva ley busca terminar con los derechos laborales adquiridos. Que no dicen los políticos ni el grupo impulsor, no dicen que la aplicación de la ley de la función pública trae consigo el despido de 40.000 trabajadores del aparato de Estado de forma inmediata. Además, aparte de eso, el problema es que se pierden todas las garantías de estabilidad laboral. Esta ley elimina todas las leyes en materia laboral administrativa que en este momento están vigentes. El proyecto de ley del servicio público establece que debe existir igualdad de trato y oportunidades en la selección de personal, el desarrollo de la carrera y las condiciones de trabajo. Esto impediría que den empleos por compadrasco, clientelismo político o nepotismo. Dicen ellos que esto va a combatir el nepotismo, una falsedad totalmente absoluta. O sea, qué bien fuera que combatir el nepotismo porque es una de las cosas más graves. Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia, órgano judicial, los señores jueces y magistrados tienen metido hasta el chucho aquí. El presupuesto del Estado en salarios es enorme. El total del gasto corriente del gobierno central fue de 4.513 millones de dólares. De esto, para el pago de remuneraciones se destinaron 1.700 millones, es decir, el pago de salarios ronda el 38% del total del gasto. Ante esta situación, una misión del Fondo Monetario Internacional que estuvo en El Salvador ha recomendado una serie de medidas fiscales para reducir el gasto corriente, entre las que están, contener el pago de salarios en el sector público y aprobar e implementar la ley de función pública. Para el economista Luis Membreño, se debe empezar a uniformar los salarios en todos los órganos del Estado. Eso quiere decir que una persona que trabaja en la Corte Suprema de Justicia y una persona que trabaja en la Asamblea Legislativa y otra que trabaja en el Ejecutivo, no importa en cuál de las instituciones trabaje, si es un chofer, pues esa persona debe ganar lo mismo en los tres órganos del Estado. Para algunos diputados es importante hacer un estudio de ley, pero en materia de salarios será responsabilidad de cada órgano del Estado hacer una revisión. Aquí recuérdense que, por ejemplo, se ha dicho que se han nombrado 42 mil nuevos empleos y que la gente sigue recibiendo los servicios, si no igual o peores, o sea, pero no ve ninguna prosperidad y entonces lo que vemos es que hay gastos enormes en cuanto a lo que tiene ver el salario. La ley de la función pública es importante para asegurar incluso el buen servicio y la estabilidad laboral, pero precisamente por eso hay que revisarla despacio y hay que asegurar que no sea una ley que vaya en contra de los derechos ya adquiridos por los trabajadores para garantizarles su sustento. No podemos seguir financiando un aparato del Estado demasiado robusto que no alcanza los impuestos para cubrir los salarios. Entonces, si estamos de alguna manera pensando que el Estado es el, 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 como se llama, la fábrica de empleos, es totalmente fuera de lugar. Yo les decía de que la ley de la función pública entiendo que es parte de los requisitos de la Corporación Cuenta del Milenio para avanzar en ese proceso. Como partido ARENA no vamos a dar ningún paso, vamos a esperar de que el nuevo gobierno lance las directrices, diga qué es lo que quiere. Siempre las leyes necesitan alguien que las tutele, que las promueva, que las impulse y ARENA no va a estar impulsando esta ley. Actualmente, en la Asamblea Legislativa se planea crear una comisión ad hoc para analizar varios proyectos de ley del servicio público, algunos presentados hace varios años y el último en diciembre de 2017 por la Secretaría Técnica de la Presidencia. En Foco, Carla Torres, TCS Noticias.